Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiniella, la dulce hoguera del beso Que malamara sus labios, el infierno es este cielo La dulce hoguera del beso La dulce hoguera del beso La dulce hoguera del beso La dulce hoguera del beso